Sinceridad de sueño profundo Papá ¿Qué quieres? Ya me dormí No, ¿qué no? El diputado federal por Morena aseguró que no volvería a quedarse dormido en las sesiones y pues que se le vuelve a relajar el cuerpo en la sesión donde el gobernador de Guerrero rindió su informe Pero no lo culpamos Luego los políticos sí se avientan cada rollo en sus discursos Que la neta, sí dan sueño A mi espalda, me disloqué la espalda Cirugía menor El jueves pasado nos enteramos a través de las redes sociales del gobernador que se ausentaba para someterse a una cirugía en su columna Rápido se prendieron las alertas en la situación de salud del ejecutivo y es que los michoacanos nos quedamos traumados con la gripa mal cuidada de un gobernador que terminó en cirugía mayor, pero de todo el estado Le deseamos pronta recuperación al gobernador ¿Ya estás grabando? No, pues lo que pasa es que agarra y que me dice Que no puedo, ¿qué? Desde semanas anteriores se manejaba ya algunos relevos que el gobernador de Michoacán tenía planeado Los nominados favoritos de los medios de comunicación, siempre y en redes sociales, siempre El titular de la Secretaría de Educación, Alberto Frutis y el de Seguridad Pública, Juan Bernardo Pero nada de nada, ratificados y sintitubeados Que no puedo, ¿qué? Diría el de la SCP Un hecho muy lamentable No lo sé Y por fin, el ramal camelinas Sin entretenimiento en las disputas políticas y sociales los ciudadanos rápido usaron la vía del ramal camelinas tan polémica y conflictiva En sus redes sociales, los usuarios se manifestaron a favor Luego de que el propio Gobern, primero en bici y luego en su camionetón manejándolo él mismo Estamos iniciando el recorrido de la apertura formal del ramal camelinas Manejes como taxista, Gobern Abrían en la circulación de tan pero tan esperada rúa Aquí quedó atrás el de quien se quedará con la vía si el ayuntamiento o el gobierno con melón o con sandía De tuya, mía, tenla, te la presto, dámela Lo cierto es que ya se abrió y todos los morelianos esperamos que se minore el terrible tráfico que se origina en las que antes eran las dos únicas subidas a Santa María Aunque ya se la sabe No falta el estrellado Es decir, los que por andar en la... eh... distracción pues rápido le pusieron su estrenón al ramal camelinas con algunos incidentes viales Y pues que agarro y que les digo Hasta la próxima Tienes un... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Excel вып aí Gracias.